Por múltiples razones que saltan a la vista, los manicomios son lugares donde se reúnen una serie de energías, fruto de los sentimientos más poderosos y más terribles que puede sufrir un alma humana. La angustia, la soledad, la desesperación, el miedo, todo eso asociado con desequilibrios mentales o lo que así conocemos que disturba nuestras capacidades mentales y que hacen que las personas no distingan la realidad de lo que su mente genera. O tal vez son personas que tienen una sensibilidad especial, aquellos a los que llamamos psicóticos, que les abre un portal a ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver y por eso los tachamos de locos. He tenido la oportunidad de explorar personalmente en tres ocasiones diferentes el manicomio abandonado de Sibaté, muy cerca de Bogotá, en Colombia. Esas tres experiencias separadas en el tiempo han marcado todas mis sensaciones y percepciones en torno a lo paranormal y cómo las energías pueden quedar ancladas en lugares donde en algún momento se desataron los sentimientos con una furia insospechada. Recuerdo el primer contacto con el manicomio abandonado de Sibaté dentro del marco del programa Ellos están aquí. Allí me acompañaron, creo recordar, personajes relevantes del periodismo y de lo místico, aparte del grupo que habitualmente componía el equipo de investigación de Ellos están aquí. Por supuesto estaba Aida, estaba Isa, estaba el padre Cristian, hoy obispo, estaba Alexander Torres, pero también nos acompañaron dos personajes singulares. Uno de ellos, desde la razón, un periodista, Carlos Raigoso, un hombre valiente, bien plantado y acostumbrado a enfrentar las cosas más terribles que puedas imaginar porque en aquellos tiempos él hacía la reportería nocturna para Noticias RCN. Por lo tanto estaba acostumbrado pues a enfrentar casos realmente escalofriantes de cuerpos mutilados, de asesinatos, de personas decapitadas, en fin, cosas terribles. Por eso la experiencia de Carlos Raigoso que llegó a la investigación ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el libreto? Y quedó muy sorprendido cuando yo le dije aquí no hay libreto, aquí te doy una cámara y vas narrando lo que vas experimentando. Él desestimó todo tipo de protección a través de distintos amuletos o de la bendición del padre o la protección energética de Aida o Isa o Alex y enfrentó con valor y gallardía su experiencia recorriendo el manicomio abandonado. Lo que vivió lo impactó de por vida, según él mismo me reconoció. Esto es una locura. Para mí ese testimonio es muy valioso porque una persona que no esperaba encontrar nada y acostumbrada a enfrentar fenómenos realmente dramáticos en la vida normal quedó sobrecogido por lo que vivió entre los muros del manicomio abandonado de Sibatea. Deseret Tavares es una medium clarividente reconocida mundialmente con base en los Estados Unidos, aunque creo que es de origen colombiano, que también me acompañó en una investigación otra noche en el manicomio abandonado de Sibatea. De ella aprendí un par de cosas, siempre soy una esponja atenta a lo que hacen los diferentes expertos que invito y fue realmente interesante ir acompañado de una persona con la que nunca antes había tenido un contacto previo y verla interactuar con otra medium, como Aida, con Alex, con el padre, con Isa, incluso conmigo. Con ella también desciframos momentos inquietantes y momentos intensos. Recuerdo concretamente el episodio de los botones en la alcomia abandonada de Sibatea. A través del Ghost Meter, una aparente energía, nos fue guiando hasta un lugar donde nos indicó que levantáramos una tabla del piso y allí, ocultos, encontramos pequeños objetos que para una persona que vivía allí, encerrada, deberían ser auténticos tesoros. Recuerdo una peineta a la que le faltaban varios dientes, recuerdo algunos recortes de periódico, objetos de la vida cotidiana que alguien encerrado intramuros seguramente guardaba celosamente como preciados tesoros. Y había tres botones. Tres botones que yo cometí el atrevimiento de guardarme y llevármelos como recuerdo. Esos tres botones generaron un acontecimiento en mi hogar que todavía hoy, cuando lo recuerdo, se me paran los pelos de todo el cuerpo. Y que algún día te contaré. En un par de ocasiones más, pude asistir al Manicomio de Sibatea. La última fue una transmisión en vivo y en directo de ocho horas de duración, con distintas cámaras, con distintos expertos, para que pudieras experimentar el minuto a minuto de una investigación paranormal con sus picos, con sus momentos de tranquilidad, con sus momentos de tensión. Algo que creo que es invaluable para los que tenemos una pasión desmedida por todo esto. Es muy diferente. Ellos están aquí, donde en 45 minutos tú ves condensado lo que ha pasado a lo largo de horas. El extracto de los momentos más impactantes o más relevantes. Sin embargo, en esta ocasión pudiste acompañarme durante ocho o nueve horas, no recuerdo ya cuánto duró esa transmisión, con veintitantas cámaras cubriendo el espacio de investigar, con distintos expertos, desde Eduardo Escoto hasta Hidaluz Valencia, hasta un grupo de seguidores para entendernos del diablo, y también con un padre católico. Y fue más que interesante lo que allí experimentamos en vivo y en directo. Te invito a que lo veas. Muy pronto lo republicaremos. Ya han pasado casi dos años o tres de aquella aventura. Pero aparte del manicomio de Sibaté, Didi, mi hija, ha desgranado otros cuatro manicomios repartidos por el mundo que algún día me gustaría visitar. ¿Quieres conocerlos? Y de Sibaté, Colombia, pasamos a Outland, Nueva Zelanda, donde se encuentra Quincy, el manicomio más tenebroso, donde viven más de 100 fantasmas. Oígalo bien, 100 fantasmas. El manicomio funcionó entre 1932 y 1999. Durante los 67 años que estuvo abierto, este manicomio holandés acumuló las más variadas denuncias de abusos y dejámenes sufridos por sus pacientes. Vaya por Dios lo que tuvieron que haber vivido aquellos pacientes. Luego de que muchos de estos casos salieron a la luz pública, el manicomio fue clausurado claramente y desde ese entonces está abandonado. Pero eso no hizo que el hospital desapareciera. No, 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 no. En la última década son más de 100 las personas que aseguran haber vivido una manifestación paranormal allí, entre fantasmas, espectros y distintos seres de ultratum. Recientemente la institución fue adquirida por una empresa que hace competiciones de primas oportunas, pero ya cansadas de las manifestaciones paranormales que allí surgían, decidieron contratar a Haunted Unclad, que a su traducción significa Unclad embrujado. Ellos se dedican a la investigación de estos fenómenos. Mark Waldman, jefe del equipo, contó al Daily Mail de Australia, que tras una harta investigación descubrió cosas inquietantes. Por ejemplo, que a lo largo de su historia en el manicomio murieron más enfermeros que pacientes y la gran mayoría por suicidio. Que el personal nunca fue suficiente para controlar los 800 internos que frecuentemente se atacaban entre sí. Además, habitualmente los empleados abusaban sexualmente y psicológicamente de sus pacientes. Haunted Unclad realizó tres inspecciones en el lugar en busca de manifestaciones paranormales. Una de las más notables que descubrieron fue la enfermera Gris, el supuesto fantasma de una trabajadora que murió en las instalaciones. Waldman contó que sus equipos registraron allí una energía muy pesada, señal de una intensa actividad espectral que incluía un extenso manicomio de fenómenos inexplicables. La propiedad consiste en cuatro derruidas estructuras unidas entre sí. Se cree que las ruinas oficialmente fueron abandonadas en 1996. Yo nací en esa fecha. Los temerarios individuos que han entrado en la propiedad han experimentado sucesos bastante extraños, a normalidades como gritos, gemidos, desgarradores, puertas que se abren repentinamente para solo cerrarse y entrar. El sonido de pies arrastrándose en el suelo. Estos sucesos suelen variar dependiendo de cuál edificio cubierto de graffiti decide entrar. Los relatos más sorprendentes son los encuentros con figuras sombrías y gritos desoladores. Se rumorea, no hace falta entrar para entender una experiencia paranormal, ya que a veces se pueden observar los espíritus en el reflejo nocturno de sus ventajas. Aquí se ve. Hospital psiquiátrico Rossline, Edimburgo, Escocia. En el verano del 2020, Jaime Osborne y Michael Crowsworth ingresaron en el hospital de Rossline, abandonado hace más de una década. La historia del lugar se remonta a 1874, cuando fue construido e inaugurado. Tenía capacidad para albergar 500 pacientes psiquiátricos. Sin embargo, con el correr de los años llegó el deterioro y para 1980 el espacio se volvió deplorable. Lejos de querer realizar algún hallazgo, los dos jóvenes se propusieron recorrer algunas de las salas que se conservaban con algunos elementos que utilizaban para los tratamientos psiquiátricos. Mientras caminaban, detectaron que el frío en el interior era mayor al que se sentía afuera. Podíamos ver nuestro aliento a pesar de que era pleno verano, explicó Jaime Osborne. Avanzaron y encontraron maquinaria utilizada por médicos años atrás. Una silla de ruedas se robó su atención y decidieron fotografiarse en ella. Cuando vieron la foto, su sorpresa fue mayúscula, al notar que aparecía una figura blanquecina tras Michael, que parece inclinarse hacia él. ¿Truco o realidad? Tú decides. Sanatorio La Atalaya en España Una especie de maldición rodea desde hace años el edificio de un antiguo psiquiátrico en las cercanías de la ciudad real de España. En su interior han ocurrido desde siempre fenómenos anómalos, gritos, psicofonías, visiones y hay además un amplio abanico con multitud de testigos. Se habla de un niño fantasmal, una dama de blanco y de extrañas luces que se desplazaban de manera antinatural por su interior en la noche. El lugar fue derruido. Sin embargo, sigue dando de que hablar entre los lugareños por la misteriosa y tensa niebla que lo cubre en las noches y las extrañas luces que se mueven tras la broma. Los manicomios, lugares que tal vez no estén llenos de personas desequilibradas, sino de seres que tienen la capacidad de ver lo que el común de los mortales no logramos ver. Pero como siempre, tú decides.